Estamos en contacto para la agencia de noticias de ARFE, www.derf.com.ar, con la diputada provincial del partido FE, me refiero a Cecilia Arcando. ¿Cómo le va, diputada? Y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. Hay un hecho que sucedió allí en el sur de la provincia y que entiendo que ahora ha concitado la atención de lo que es la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara Baja de la Legislatura. Me refiero a un hecho gravísimo ocurrido con el gremio Esmata, allá por el sur, y con una fábrica de motos, por lo que entiendo, Cecilia. Contanos un poco de esa situación. Bueno, tomamos conocimiento a través de dirigentes gremiales de esta situación, por la cual el fiscal ordena la detención de un dirigente gremial, mejor dicho, es el secretario gremial de la organización Esmata de Rosario, y bueno, tomamos conocimiento de esa detención imputándosele un delito en carácter de instigador de una protesta. La verdad que, más allá del hecho puntual que tiene que ver con un conflicto que viene de un tiempo atrás, nos preocupa, como dirigentes del movimiento obrero, además de como legisladores, el tema de que se criminalice la protesta gremial. Estamos claramente frente a una protesta gremial. Hay 17 despidos con la misma causa de despido, abandono de trabajo. O sea, si esto no evidencia un conflicto, la existencia de un conflicto, ante qué estamos. Realmente es preocupante que en las circunstancias que estamos se detenga a un representante de los trabajadores. Y esta es la línea por la que vamos a transitar. Realmente, en un año difícil, en un año donde las relaciones sociales están, digamos, resentidas, están tocadas por la crisis, vamos a tener una representación gremial con miedo, con miedo a reclamar, violando la legislación nacional vigente, violando lo más elemental de la ley 23.551 que nos da el derecho de representación de las entidades gremiales hacia sus trabajadores, violentando la constitución de la nación argentina, donde habla de la libertad para poder efectuar todos los reclamos, para poder peticionar a las autoridades. Realmente es una situación alarmante, preocupante, y que la Comisión de Asuntos Laborales así también lo entendió y se expidió expresando su más enérgico repudio hacia esta detención, y además declarando y bregando por lo que son las libertades sindicales y la libertad de manifestarse en estos reclamos que son de corte netamente laboral. Claro, esta es la gravedad del asunto, ¿no? La persecución de la protesta sindical, dado que, y vos lo mencionabas un poco recién, vamos a tener un año por demás de complicado, entonces si de repente un sindicato sale a pelear por una paritaria que no le termina de cerrar por el bolsillo de sus trabajadores, está ante la posibilidad, eso es lo que está habilitando, ¿no?, esta detención, la posibilidad de que los cabecillas de estos sindicatos puedan ir presos por armar una protesta. A ver, no hablo de si vamos a proteger o no a un sector sindical, hablo de criminalizar la protesta. Es demencial en estos tiempos, es una violación a normas de derecho vigente nacional e internacional, es pasible de denuncia ante la OIT, o sea, es realmente un hecho, además de que nos alerta como dirigentes gremiales, es un hecho realmente bochornoso. Sí, sin duda. Cecilia, te aprovecho también en este contacto, porque la última vez que charlamos hablamos un poco de la actividad del TURP, ¿no?, que vos estás ahí tan ligada y la seguís tan de cerca, charlamos creo que por noviembre del año pasado y me decías, la actividad del TURP está volviendo a recobrar su actividad normal. ¿Cómo siguió en estos meses, Cecilia? Bueno, a partir de la habilitación y la autorización para funcionar con los protocolos adecuados, se vienen llevando a cabo dos reuniones mensuales, como se venían realizando anterior a la pandemia, y de hecho, volvemos a repetir, porque por ahí mucha gente no conoce, la actividad se siguió efectuando durante el término de la pandemia por una cuestión de sanidad animal, los vareos diarios de los ejemplares equinos se siguieron dando todas las mañanas, lo que se autorizó fue, digamos, lo que es correr una carrera oficialmente, lo que posibilitó también que las familias que viven de la actividad puedan llevar su sustento a sus hogares realmente. Entonces, no estamos hablando de nada menor. Hoy, gracias a Dios, está recobrando esa normalidad, o esa habitualidad que tenía anterior a la pandemia, pero hace falta también un esfuerzo para poder incentivar esta actividad, que como ya dijimos anteriormente, es generadora de puestos de trabajo, y que necesitamos que crezca, que se difunda, y que se pueda trabajar para incentivar, digamos, su reactivación, como lo era en años anteriores. También seguimos con otras actividades que estamos bregando por su apertura, que es una de las últimas actividades que todavía no han podido abrir sus puertas desde el 19 de marzo del año pasado, que es la actividad de los cines. Estamos en tratativas con el Ministerio de Salud de la provincia, el protocolo nacional ya está aprobado, pero la provincia falta que apruebe, digamos, la apertura de las salas cinematográficas, y bueno, hemos dialogado con la Ministra Sonia Martorano, y estaría en poco tiempo por habilitarse. Así que la verdad que esa también es una cuota pendiente que tenemos con los trabajadores de los cines que realmente han venido pasándola muy mal en este tiempo. Sí, 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 extraño el cine, te digo, y además no logro entender por qué se han habilitado tantísimas cosas con los protocolos correspondientes, por supuesto, y la actividad del cine no, digo, es en un lugar cerrado, sí, como los restaurantes que están funcionando hoy en día, con 40 grados, poca gente se queda en la mesa afuera, al mediodía, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, bueno, el cine lo que se cuestionaba puntualmente es la cuestión de la ventilación, existen sistemas que extraen el aire y sistemas que lo recirculan, bueno, para aquellos que recirculan el aire van a tener que poner algunos filtros, para aquellos sistemas que extraen el aire no lo requieren, también las grandes cadenas de cine, por lo general, tienen buenos equipos, con lo cual vamos a tener que adaptar los protocolos, vamos a tener que ver cómo ayudamos a las pequeñas salas de cine para que puedan recuperar su actividad también. Estamos trabajando muy fuertemente con la Cámara Nacional de lo que es de las salas de cines. Ojalá vuelva pronto. ¿Dónde está hoy, Cecira, el Partido FE? ¿Y cómo está el Partido FE? Cuando digo dónde, digo, yo no los quiero agrietar, pero vio que se dice, están más cerca de Cambiemos, más cerca del frente de esto, hoy todo gira alrededor de la grieta. ¿Dónde encontramos hoy al Partido FE y cómo lo encontramos? El Partido FE lo encontrás con los trabajadores, con la gente, con los actos que venimos realizando, con todo este trabajo que nos damos con una agenda en la que podemos trabajar con los distintos espacios que luchen y breguen por darle o cambiarle la vida a los santafesinos. ¿Y por qué te digo esto? Porque trabajamos con una agenda conjunta con Pablo Hapkin para la apertura del hipódromo, porque trabajamos con el gobernador Perotti una agenda conjunta en lo que es la ruralidad, en lo que es la apertura de los cines. Y realmente hoy, como vos decías, meternos en una grieta, nosotros todavía nos debemos como Partido FE, y con esto no te estoy esquivando el bulto, sino que como Partido FE nos debemos de cara a nuestro partido, darnos un debate interno, nos estamos reacondicionando, tuvimos una pérdida muy importante en este año que pasó por COVID de nuestro dirigente gremial Ramón Ayala. Entonces tenemos cuestiones que atender gremiales, tenemos cuestiones que atender desde el mismo partido, desde el mismo espacio, y realmente sí nos van a encontrar donde nos quieran, donde podamos sumar un proyecto superador, donde entendamos que estamos cerca de los trabajadores. Y esta es la función por la cual estoy acá representando a los trabajadores. Nos involucramos con la actividad de la pesca a principios de año, con los rurales, con los del espectáculo, con los del tour, estamos con el tema desmata, estamos visibilizando cada conflicto laboral que existe, porque creemos que es un partido creado desde el seno mismo de lo que es el movimiento obrero. Entonces, nos debemos a los trabajadores rurales, nos debemos a las mujeres esa representación del colectivo femenino, y nos debemos a todos los santafesinos, que también están esperando un gesto político de nosotros de superar esa grieta y de superar esos espacios, y decir, a ver, ocupémonos de lo que realmente les importa a la gente, independientemente de si estás acá, si estás allá, o a donde estés. Entonces, ¿qué necesita la gente? Que nos ocupemos. A ver, que visibilicemos los problemas que tienen. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas laborales, tenemos problemas económicos. Y la verdad que hoy, desde un análisis que te puedo hacer del año pasado, lo único que nos queda fue una pelea entre el oficialismo y la oposición en cuanto a quién tiene la culpa de qué, y no terminamos resolviéndole las cuestiones que día a día vivimos los santafesinos. Queda clarito, Cecilia, te agradecemos por este contacto con la agencia de noticias de ERP, y bueno, seguramente te vamos a volver a molestar muy pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y gracias por visibilizar todas estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza misma de por qué estamos en los cargos que ocupamos. Hasta la próxima, diputada. Chau, chau. Gracias. Gracias.